El primer exoesqueleto infantil del mundo fue presentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España para ayudar a niños de edades entre 3 y 14 años con atrofia muscular espinal. El aparato le ayuda a caminar y tiene como objetivo evitar la esclerosis debido a una falta de agilidad. Puede tener un efecto por un lado terapéutico y por otro lado una mejora en su calidad de vida. El exoesqueleto que pesa 12 kilos y está hecho de aluminio y titanio se encuentra en fase preclínica e incluye articulaciones inteligentes que alteran la rigidez de la abrazadera de forma automática y se adaptan a los síntomas de cada individuo, ya que estos cambian con el tiempo. La atrofia muscular espinal es una enfermedad degenerativa genética que afecta a uno de cada 10.000 bebés en España. Aunque es poco frecuente, se traduce en altas tasas de mortalidad en bebés y niños. El efecto terapéutico del exoesqueleto se pondrá a prueba con la colaboración de los hospitales Ramón y Cajal de Madrid y San Juan de Dios de Barcelona. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.